Sí, con ustedes la cara de Ñongo. Mostrando sus destrezas, una y otra vez. En la playita Burrón, mejor conocido como San Antonio del Mar. Y la cara de Ñongo. Ahí está la victoria. A ver, fírmame a mí. Ay, qué linda. No, que me filme yo sola, ¿verdad? A ver, fírmame. Sí, sí. Vamos para. Ya, ahora sí. Ya. Ay, no sé cómo pararlo. Allá está la alberca.